Quiero pensar que todos los que nadamos lo hacemos con un propósito en mente. Sea que nades con los objetivos de ser el mejor del mundo, o porque quieres ayudar a crear conciencia sobre algunos de los temas que aquejan al mundo, lo más importante es que lo hagas con ese objetivo o causa, como motor que te motive y motive a otros a tomar acción de manera contundente. Hola, soy Tomás Bisono, nadador máster número uno del mundo en el estilo espalda, entrenador internacional certificado y anfitrión de este. Tu Podcast, sumergidos en la natación. Este episodio llega a ti gracias a la producción de Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital y al auspicio de Aquaxone Swimming Technology. Este viaje que juntos iniciamos durante la pandemia causada por el COVID-19 ha generado una serie de entrevistas con grandes personalidades de nuestro deporte. Y aunque tuvimos que parar por unos meses para poder traerte contenido mejorado, ahora vuelve a llegar a ti. Dicen que si quieres que exista un cambio, debes convertirte en el cambio que quieres ver en el mundo. Muchos queremos que las cosas en el mundo mejoren, pero pocos nos levantamos todos los días con el propósito de, mediante nuestras acciones, aportar para que ese cambio se haga realidad. Por esta razón decidí invitar al podcast a un amigo que, en mi tierra natal de la República Dominicana, está empujando para crear conciencia sobre el estado del medio ambiente en nuestra hermosa isla caribeña. Su trabajo como atleta de ultradistancia y coach lo ha llevado a completar sendas travesías, las cuales le han servido para llevar el mensaje del cambio climático y el estado del medio ambiente a decenas de comunidades en nuestro país de origen. Mi plática con este apasionado nadador de ultradistancias te ayudará a comprobar que nadar por una causa no es algo solo noble, sino altamente necesario. Mi podcast, Sumergidos en la Natación, en su episodio número 36, le da la bienvenida al nadador dominicano de ultradistancia, coach de vida y creador del proyecto Abrazadas Limpias, Eduardo Canela. Pero antes de pasar a la entrevista con Eduardo, quiero pedirte que me digas desde qué ciudad estás escuchando o mirando este episodio para enviarte un gran saludo acuático. El saludo acuático de hoy es para Alicia Cuello de Argentina. Ok, sin más preámbulos, vayamos a la entrevista con Eduardo. Bienvenidos, amigos, a otro episodio de este, tu podcast Sumergidos en la Natación. Y hoy tengo un súper amigo mío, alguien que yo admiro muchísimo por muchísimas razones, deportista y también coach. Pero te voy a dar una pequeña introducción para que lo vayas conociendo y después nos vamos a meter de lleno en muchas cosas interesantes que él está haciendo en este momento. Él es nadador de ultradistancia de mi natal, República Dominicana, quien cuenta con varias travesías importantes en su palmarés deportivo, como son el doble cruce a nado de la Bahía de Samaná y dos nados sin precedentes, ambos de 24 horas de duración, uno en piscina y otro en aguas abiertas. Él es también coach certificado de vida personal y ejecutivo, es productor de la charla motivacional Never Stop y fundador del proyecto Abrazadas Limpias, a través del cual busca llamar la atención acerca de la gran crisis medioambiental que afecta a nuestra tierra natal y al mundo, persiguiendo sendos objetivos en la educación y en la concientización del cuidado del ecosistema. Nuestro podcast Sumergidos en la Natación se enorgullece de dar la bienvenida a mi amigo Eduardo Canela. Eduardo, ¿cómo estás? Tomás, muchísimas gracias, súper bien, de verdad, contentísimo de estar aquí contigo en este podcast, yo soy amante de los podcasts y nada, para la vez que me invitan a uno, yo contentísimo, digo, bueno, ok, ahora sí, me encanta. No he tenido la oportunidad de ir a muchos, pero a lo que he ido, de verdad que me fascina, porque me gusta mucho esa interacción que se tiene, y además de todo, lo que me gusta de la magia del podcast es que se habla, o sea, no es una entrevista así muy formal, sino que uno puede exponer cosas que muchas veces uno no puede conversar en una entrevista por un tema de tiempo y eso, pero súper contento de estar aquí y seguro lo vamos a pasar súper bien. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí, de verdad, yo estoy muy agradecido que hayas accedido a estar aquí con nosotros y este es un podcast que, como decimos aquí en Dominicana, Piqui se extiende porque está básicamente todo litoral en Latinoamérica, tenemos mucha gente que nos sigue y obviamente queremos también que toda esa masa de personas te conozca, conozca tu historia y conozca tu proyecto, algo de lo que vamos a hablar hoy en día. Y yo recuerdo, bueno, cuando tú y yo somos de generaciones de nadadores diferentes, sin embargo, crecimos en una época en donde se puede decir que la natación estaba en pleno apogeo, los años 80 y los años 90. Y yo siempre considero, siempre he pensado que la natación me ha dado a mí, digamos, una cantidad de regalos impresionantes, o sea, no solamente del tema de la disciplina, también de la vida deportiva, de la vida saludable. ¿Cuáles son esos regalos, Eduardo, que tú consideras que te ha dado la natación como deporte, una disciplina tan bella y que tanto amamos? Uf, la verdad es que la natación me ha ayudado a forjarme, no solamente en el ámbito deportivo, sino también mucho en la parte personal. Y claro, he tenido la bendición de conocer personas personas que hoy en día son parte importante, no solamente de mi carrera, sino de mi vida, que admiro mucho y que han aportado algo, aunque sea un pequeño grito de arena, como te digo, tanto en la parte deportiva como en lo personal, empezando, por ejemplo, con que mi entrenador, Augusto García, que es una leyenda de la natación dominicana y como entrenador de aguas abiertas también, y que hoy en día sea mi entrenador, para mí eso es un plus, no solamente en la parte deportiva, sino también en lo personal, porque llevamos una relación prácticamente de padre a hijo. Eso es en la parte personal, pero también de las cosas que la natación me ha regalado ha sido aprender a perseverar, a luchar, a soñar principalmente, porque, mira, increíblemente, yo desde que empecé a aprender a nadar, de que estoy empezando a aprender a nadar, de los tiempos que estaba en la escuelita, como le llamaban, yo me iba poniendo retos, y mira, eran retos que yo ni siquiera pensaba que eran retos o sueños, porque yo era lo que era un niño, cuatro o cinco años, o sea que no estaba pensando, y que bueno, ahora voy a marcar tal reto, no, sencillamente me proponía algo e iba tras eso, así que yo creo que la de las cosas más maravillosas que me ha regalado la natación es ser perseverante, ser perseverante en la vida y luchar por eso que quiero conseguir. Y tú sabes que Augusto es una persona, quien yo aprecio mucho, inclusive en el año 2013, no sé si tú sabes esa historia, una de las personas que me orientó a cómo retomar mis entrenamientos hacia un objetivo exigente, que era en el año 2014 el campeonato mundial máster, fue Augusto, y Augusto fue muy sincero, fue muy objetivo, me ayudó muchísimo desde el punto de vista cómo debía empezar mi régimen de entrenamientos, incluyendo algo que nunca en mi vida había pasado, que era nadar sumamente lento, porque en ese momento estaba un poquito pasado de libras o de kilos, entonces me dijo, vamos a nadar súper lento una cantidad de tiempo para que tu cuerpo vaya adaptándose, y de verdad que le agradezco muchísimo, porque aún no tuvimos la oportunidad de hacer un ciclo completo, sí entiendo que formó parte de ese éxito, que después vino un par de años después, la verdad que Augusto es una persona muy conocedora, totalmente de acuerdo a ti. Sí, totalmente, ese es un padre para mí, y no solamente en la parte deportiva, en los entrenamientos, mi éxito totalmente en la parte de aguas abiertas, se lo debo a él, sino también en la parte personal, o sea, Augusto me habla como un papá, me corrige, me chavoche, me jala los cabellos, también disfruta de mis éxitos, también se enorgullece junto conmigo, y yo pido una innumerable consejo antes de tomar cualquier decisión, lo consulto, o sea, esas son de las mayores bendiciones que yo he tenido, que me ha regalado la natación, aparte de que, claro, los valores que vienen junto con el deporte, que es lo más especial, y es lo que más se queda en realidad. Claro, y para los amigos y amigas que no conocen a Augusto, y que tal vez no conocen la historia de nuestro deporte, Augusto fue uno de esos primeros grandes nadadores que tuvo nuestra República Dominicana, inclusive fue uno de los primeros, que si no, si mi memoria no me falla, Eduardo, corrígeme si estoy en lo incorrecto, de los primeros nadadores que rompió el minuto en los 100 metros libres. Sí, así es, el primero que bajó del minuto en los 100 metros libres fue Augusto en el año, uff, se me va el número, pero en los 70 bajitos, tuvo que haber sido, en los 70 y pico. Claro, claro, fue por allá, por la época de los Juegos Centroamericanos que fueron acá en Santo Domingo, creo que el año 74, por ahí. Exactamente. Un poquito de historia, ya que estamos hablando entre dominicanos, un poquito de historia entre los dominicanos. Pues mira, Eduardo, uno de los puntos que siempre he admirado de ti es esa transición de haber, haberte desarrollado como nadador de competencia, nadador, practicado básicamente toda tu edad, tu época de desarrollo en piscina, y después animarte o adentrarte a un deporte con muchas incertidumbres, como es el tema de las aguas abiertas, ¿no? Y vamos a hablar mucho sobre tu trayectoria y los retos y tus hitos y todo eso. Pero, ¿qué te llevó, habiendo sido un nadador creado, desarrollado, y habiendo crecido en la piscina, ¿qué te llevó a dar ese salto a las aguas abiertas? Mira, aunque suena un poco cliché, porque mucha gente dice, no, yo siempre voy tras mis sueños, tras un reto mayor, mi vida, o sea, mi vida en deportivo inició así, literalmente, o sea, cuando yo me empiezo en la natación, como te decía ahorita, a los cuatro, cinco años, yo no empiezo porque me gusta, ni porque estaba loco por ir a nadar, todo lo contrario, yo odiaba la natación, pero lo odiaba de una manera, Tomás, que yo me tiraba a la piscina, llorando, me tenían que tirar, el profesor esperándome en medio de la piscina, me tenían que tirar, el profesor me esperaba, llegaba a donde él, me iba, me ponía que nadara otra vez, hacia el otro lado, y yo llegaba al otro lado y por ahí mismo salía de la piscina y me iba, o sea, a mí no me, y había que irme a buscar, ya tú sabes, lejísimo, porque me iba, no me gustaba para nada, pero una vez le fui cogiendo confianza, pues me fui poniendo esos, lo que te decía ahorita, esos retos, o sea, esas pequeñas metas que para un niño de cinco o seis años, no eran que yo le escribía ni mucho menos, pero me propuse, ok, yo nadaba en una piscina recreativa en ese momento, luego entonces, mi meta era cruzar a la piscina semiolímpica del club Naco, todo esto fue en el club Naco, y entonces, ahí, cuando puedo cruzar a la piscina semiolímpica a entrenar con la escuelita del equipo de los delfines del Naco, pues entonces, así, vuelvo, pongo otros retos, ahora mi meta es poder pertenecer al equipo de los delfines del Naco, que ya era el equipo de los juveniles, que entrenaba con la jefa del equipo, doña Marisa, doña Marisa Creus, y lo conseguí, luego entonces, ya tú sabes, sigo entonces viendo más hacia adelante, buscando otros nuevos objetivos, y el objetivo principal, que yo creo que no para, no solamente para Canadá, sino yo creo que para todo atleta, es poder representar a su país en la selección nacional, pues entonces, a buscar, llegar a ser parte de la selección nacional, hasta que también lo conseguí, y bueno, pues consigo, como quien dice, todas esas metas que me fui proponiendo, en la natación de piscina, de velocidad, ya luego, a los 17, 18 años, ingreso a la universidad, ingreso también a trabajar, y por tema de tiempo, tengo que dejar la natación, pero, yo soy un amante del deporte, del deporte, claro, de natación, pero al final, me gusta todo el deporte, no solamente lo que practico, sino también verlo, o sea, yo soy fanático del basquetbol, yo soy fanático del béisbol, o sea, a mí me gustan todo lo que son deportes, y una vez, pues, dejo el deporte, dejo la natación, me tengo que apartar, por tema de tiempo, porque trabajando de 8 a 5, después de 6 a 10, todos los días en la universidad, o sea, no tenía tiempo, literalmente, pero yo sabía que yo iba a volver, y yo quería volver, y dije, mire, inmediatamente, yo me gradúe, yo vuelvo, pero, ya se me había ido como esa espinita, no espinita, como esa sensación de querer seguir compitiendo en piscina y velocidad, porque además de todo, ya, no es que estaba viejo, pero ya había pasado unos años que yo no había entrenado, tenía también unos kilitos de más, no es que yo también tengo la súper condición para ser un nadador velocista, yo lo que me hice son 5'8 apenas, o sea, y dije, mira, yo quiero volver, pero quiero intentar algo diferente, y yo sabía ya del tema de aguas abiertas, y me llamaba mucho la atención, incluso cuando yo era nadador juvenil de piscina, pero, yo estaba muy enfocado en lo que era la adaptación de piscina en ese momento, y no le presté atención, y dije, mira, algún día, algún día yo era alumnado, algún día yo era un cruce, incluso, yo me propuse en el 2000, y dije, mira, algún día yo quiero cruzar la bahía de Samaná, que la bahía de Samaná en ese momento era como que él dice, el único nado así organizado que se hacía en el país de aguas abiertas, la bahía de Samaná tiene 18 kilómetros, y yo dije, mira, en el 2002, algún día yo quiero cruzar la bahía de Samaná, pero, nada, dejé ese sueño ahí tirado en la gaveta, y una vez termino la universidad, digo, ok, yo voy a empezar a nadar agua abierta, eso es lo que yo quiero, o sea, yo voy a buscar, el próximo reto que yo tengo es empezar a nadar aguas abiertas, y empezar a buscar cosas que me reten, o sea, empezar a buscar travesías, empezar a buscar competencia de larga distancia, buscar otras cosas que de verdad me retaran, así como antes en la piscina lo que me retaba era, ok, bajar el tiempo, entrar a la selección, ganar, o sea, esa ambición que yo tuve en piscina, pues me lo llevé al tema de aguas abiertas, y cuando yo empiezo en aguas abiertas, bueno, ni siquiera empiezo en una competencia de aguas abiertas, empiezo en un triatlón, empiezo en un triatlón en el año 2009, justamente, me graduo en el 2009 de la universidad, en verano, acabo como en junio, más o menos, mayo, junio, yo lo que fue, en agosto, tuve mi primera experiencia, porque yo nunca había nadado abiertas, tuve mi primera experiencia de aguas abiertas en la playa de San Susi, ahí iban a hacer un triatlón, una distancia medio Ironman, que lo que tocaba era nadar, 1.9 kilómetros, si la memoria no me falla, 1.9 kilómetros, y un primo mío me dice, oye, vamos a hacerle un relevo, tú me nada, porque él no sabía nada mucho, tú me nada, y yo después monto y corro, y yo, perfecto, yo ni monto ni corro, así que vamos, yo voy a nadar, y ahí fue, ya tú sabes, me fue horrible, o sea, me fue mal, 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 pero, ni el entrenamiento, ni muchísimo menos la experiencia, o sea, me fue mal, pero, me quedé con las ganas, entonces ya ahí empecé a ponerle más atención, entrenar de una manera más formal, y empezar a investigar mucho, porque todavía, en ese momento, no se sabía tanto de la aguas abiertas, por lo menos aquí en el país, entonces, ahí empecé a investigar mucho, internet, qué sé yo qué, hasta que bueno, hasta que topo con Augusto, y le expreso, mi intención de que, mira, me interesa esto, me interesa nada, y pues ahí ya tú sabes, ahí empezamos a planificar, que mira, podemos ir a esta competencia, en Key West, podemos hacer esta travesía, o sea, empezamos ya a armar todo lo que fue, todo lo, cómo empezó, mi trayectoria, en lo que es aguas abiertas. Pero mira, qué historia más interesante, no sabía, la parte de la historia, en la cual te nadaste 1.9 kilómetros, y te fue malísimo, yo creo que a mí me hubiera pasado lo mismo, yo he nadado muy poco, he competido muy pocas veces, en aguas abiertas, Eduardo, siempre me he considerado, un fanático, de las competencias, eso no quiere decir, que no sean competencias, de aguas abiertas, sino que, como que siempre, ese es el reto, que yo siempre persigo, como que mejorarme a mí mismo, constantemente, que tiene mucho que ver, con la vida. Pero algo, algo que quiero preguntarte, que viene directamente relacionado, a lo de las aguas abiertas, que comentaste, cuál es la diferencia, vamos a decir, esa diferencia que tú experimentaste, de ser un nadador, de entrenar, para competir en la piscina, versus, entrenar, para competir, en aguas abiertas, tomando en cuenta, de que muchos de tus entrenamientos, eran en piscinas, o son en piscinas. Mira, me pasó, me pasó, lo mismo que te pasó a ti, cuando empecé, a gusto me dice, mira, tenemos que empezar a nadar paso, y a coger, a mejorar esas fibras, que tú necesitas, para la, para la, durar muchas horas, nadando, para larga distancia, porque, primero, yo estaba fuera de forma, y segundo, cuando, lo que yo estaba entrenando, yo estaba haciendo entrenamientos, bajo, mi propio, criterio, según lo que yo, entrenaba, cuando entrenaba en piscina, o sea, yo no tenía todavía, ninguna idea, de cómo se entrenaba, para nadar aguas abiertas, ni para hacer un nado, de ultradistancia, de muchas horas, de 10, 15 horas, para nada, yo no sabía nada de eso, y ahí fue que tuvimos que pensar, entonces, a adaptar el cuerpo, a ese tipo de, 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 de actividad, porque, o sea, es totalmente, aunque sea nadando, es totalmente diferente, pero que yo voy muy al paso, es que así es que tú tienes que ir, y yo, pero que me estoy hundiendo, dale, en su momento, llegará el punto, en donde, tú vas a poder seguir, nadando, más rápido, y tu pulsación, en este caso, irá mucho más bajita, o sea, esa, esa transición, de adaptar al cuerpo, a distancias largas, ahí fue que tuvo, como que dice, la, la clave, y claro, yo creo que, la gran diferencia, también, es la parte mental, o sea, ya de, de dejar de hacer series, de 50, de 100, de 200 metros de velocidad, de 25, a empezar a hacer series, donde la más corta, es de 400 metros, de hacer mucho 800, 1500, hay días que ni siquiera, por metro, sino por tiempo, te toca nadar dos horas, tres horas, cuatro horas, dependiendo del reto que sea, entonces, esa parte, de, primero adaptar el cuerpo, y segundo, adaptar también la mente, o sea, llevarla a que, son muchas horas, que te toca entrenar, o sea, ahí que está, esa pequeña diferencia, entiendo yo, y, y fue también, en lo que más me enfoqué, principalmente, en el tema de, yo, es, un 70, un 80% de todo, de lo que es, el aguas abiertas, es mental, tú puedes estar muy, preparado, y me ha pasado, me llegó, me llegó a pasar al principio, podía estar muy preparado, y había días que sencillamente, la cabeza no estaba en su sitio, por eso, que hoy es razón, externos, y ajeno también a la natación, en donde, tuvimos que salir del agua, en entrenamiento, gracias a Dios, nunca me llegó a pasar en una competencia, ni en un, ni en ningún reto para, para algún récord, pero me llegó a pasar, en entrenamiento, en donde, yo sencillamente, no podía tirar, una abrazada, una abrazada, entonces, la mente, juega un papel, y claro, no te digo que no lo juega, en el de velocidad, pero en el de velocidad, tú te concentras, tú tienes, perdón, tienes tiempo para concentrarte, en otras cosas, en donde, en aguas abiertas, con tanto tiempo, que tú veras ahí, te da tiempo, de concentrarte en esas cosas, y en 17 cosas más, entonces, es un juego, que tienes que tener con la mente, porque tú dices, ok, me tengo que entrenar cuatro horas, por ejemplo, en el mar, en esas cuatro horas, tú dices, me voy a enfocar mucho en mi técnica, ir mejorando, sí, pero tú lo haces, solo la primera hora, primera hora y media, como mucho, después tú, dices, bueno, espérate, ya yo me cansé de nada, me enfocamos en la técnica, a ver qué otra cosa, puedo entretener la mente, esos detallitos, son vitales. Claro, tú sabes que uno de los temas, que uno primero aprende, cuando uno se está informando, sobre todo este tema de entrenamiento, y a mí me pasó muy similar a ti, empecé a entrenar, básicamente, con lo que conocía, de cuando yo fui nadador, de verdad, y las cosas, y las cosas han cambiado mucho, cuando uno empieza, a investigar, del aspecto fisiológico, que es lo que todo el mundo, se centra, entonces, como que empiezan a salir varias cosas, que uno más o menos intuía, pero que no necesariamente conocía, ahora, la parte completamente diferente, que uno nunca estuvo expuesto, y empieza a aprender, y a entender, son aquellos aspectos, que realmente te generan, el mejor beneficio, el mayor beneficio, en el menor tiempo posible, y eso lo aprendí, de un gran entrenador, estadounidense, que desafortunadamente, pasó a otra vida, a otro estado, pero él realmente, me enseñó mucho, sobre el tema de, estar 100% inmerso, en lo que estás haciendo, y esos son las cosas, aquellos atributos, que tienes a tu favor, son lo que realmente, esas fortalezas, son lo que tienes que enfocarte, y yo creo que, ese es un mensaje, que se ha quedado conmigo, por mucho tiempo, y es una de las cosas, que yo más profeso, Eduardo, que es que nosotros, yo entiendo, que nosotros estamos, como en una burbuja del tiempo, como natación, como natación, a nivel de nuestra región, no solamente en nuestro país, sino también en esta región, como una burbuja del tiempo, nos hemos quedado, en esa época, de los años 80, entrenando igual, pretendiendo, de que vamos a tener resultados, como lo que tienen ahora, los países grandes, tomando en cuenta, que ellos si han evolucionado, en los entrenamientos, totalmente, porque, estamos dejando de enfocarnos, o por lo menos, hay, esta nueva generación, que he podido ver muchos, que van subiendo, se siguen enfocando, en lo general, y no van a lo particular, entonces, hay muchas cosas, que te funcionan a ti, que a mí no me funcionan, entonces, tú y yo entrenamos juntos, y ahora mismo, está entrenando, entrenamos juntos, y no necesariamente, vamos a tener el mismo resultado, no nada más, por las condiciones, de cada uno, sino porque a mí, eso no me funciona, quizás, y te funcionan otras cosas, y son mejores para ti, independientemente, del tipo, que hagamos, si hago abierta, o velocidad, si lo estamos haciendo a velocidad, no necesariamente, tenemos que entrenar igual, entonces, ahora mismo, aquí, seguimos estancados, en poner muchos metros, de entrenamiento, todo el mundo, se da más seria, a la misma intensidad, con los mismos tiempos, de trabajo, descanso, y tú dices, pero ven acá, sí, hay algunos que van a ir mejorando, poco a poco, pero, llega un momento, donde se estancan, se estancan, y entonces, ahí es que viene la gran frustración, y no nada más para nada, todo deportista, que llega a un punto, en donde se estanca, si no logra poder, pasar esa pared, ya sea, cambiando de ambiente, o haciendo las cosas, diferentes, se frustra, y fácilmente, deja el deporte, el mismo. Claro, es uno de los, vamos a decir, síntomas que hemos, y causas que hemos, realmente experimentado aquí, en nuestro país, y en muchos de los países, que he tenido la oportunidad, que he tenido la dicha, por la natación, de visitar, es básicamente, el mensaje es consistente, pero también, hay un punto, contrario a lo que está pasando, en la natación de velocidad, mi amigo Eduardo, es que, la natación de velocidad, se ha quedado relativamente estancada, para, y estoy, creo que estoy siendo, vamos a decir, bondadoso, en ese sentido, de que se haya quedado estancada, en términos de, volumen de nadadores, sin embargo, la disciplina de aguas abiertas, ha tenido, un boom, impresionante, porque, aunque antes, antes, a lo mejor, había uno que, como mencionaste, tú al principio, de nuestra conversación, había tenido, tal vez, algunos eventos, ¿sí? Hoy en día, hay, múltiples eventos, y yo te doy el ejemplo, por ejemplo, de, el hermano país, de Costa Rica, tienen dos circuitos, de aguas abiertas, que abarca, el año, abarcan los dos, el año completo, y ese es solo un ejemplo, dentro de nuestra región, entonces, ¿a qué atribuyes tú, ese boom, de que, la gran población, o hay una población, muy grande de nadadores, que se ha volcado, a la disciplina de aguas abiertas, y no necesariamente, pasa lo mismo, con la natación de velocidad. Mira, yo creo que, hace unos años, hacia acá, se está viviendo, lo que es la era del, vamos a llamarla del fitness, o de la vida saludable, mejor todavía, y usted pone a ver, la gran cantidad, la mayor cantidad, de personas que están haciendo, agua abierta, y también, haciendo running, haciendo triatlón, montando bicicleta, el deporte de endurance, son personas mayores, mayores me refiero, que no son juveniles, o sea, son más, la mayoría, y tiene que ver mucho, a mi entender, tiene que ver mucho, número uno, que empezaron buscando, un estilo de vida saludable, y que bueno, muy bien, y luego, fueron avanzando, poco a poco, hasta, donde empezaron a buscar, a darse cuenta, de que podían lograr, muchas cosas, y quién sabe, viendo hasta cosas, que hacían los juveniles, o nadadores, como yo, dicen, bueno, pero si Eduardo nada, 24 horas, yo puedo nadar, un kilómetro, y por ahí mismo, se van, entonces, yo creo que es más, por vivir la experiencia, la sensación, que quizás en su juventud, no la tuvieron, y ahora que están ingresando, a una vida saludable, pues entonces, dice, mira, yo creo que yo puedo nadar, un kilómetro, yo creo que puedo nadar, de esta playita, a aquella playita, yo creo que más es eso, es más, el tema de ponerse, retos, de ponerse, metas, alcanzables, que ha llevado, a que se, boom, la natación, y si usted pone a ver, como te decía ahorita, son personas mayores, las que están, incursionando más, en los deportes de endurance, porque, a mi entender, es porque también, hay que tener mucha cabeza, o sea, cuando tú sabes, que tú, no eres, un nadador, que viniste desde niño, desde pequeño, nadando, y tú te, metes a un deporte, en donde tú eres relativamente nuevo, y tú tener, te tiraste en el medio del mar, oye, hay que tener también, la cabeza un poco, fría, o bien puesta, para no entrar en pánico, y claro, hay muchos que entran en su pánico, que se le hace, un poco más difícil, a un joven, de 17, 18, 19, 20 años, que quizá no tiene todavía, esa madurez, pero como te digo, no, creo que no nada más, en cuanto a la natación, de aguas abiertas, creo que, en todo lo que ha sido, son deportes de endurance, que hay que dar el extra, hay que, sacrificarte, yo creo, que lo que es natación, de aguas abiertas, triatlón, un running, ciclismo, han tenido un repunte, increíble, y muchos de esos, como te digo, fácilmente, no fueron atletas, en su juventud, sino que incursionaron ahora, primero empezando, buscando una vida, un poco más saludable, y luego, pues entonces, se quedaron enganchados, ahora, como te digo una cosa, te digo la otra, fueron buscando, una vida más saludable, pero, me sorprende, y me preocupa, ver, la cantidad de personas, que lo hacen, de una manera irresponsable, muchas veces, y los critico, y cada vez que, lo veo, simplemente, a veces, no comento, pero, a quien puedo comentarle, pues sí, se lo hago saber, y es que, no toman, primero, lo que no es agua abierta, no toman la medida de seguridad, siempre, para cuando se tiran al mar, puede ser un ador experimentado, pero eso no significa, que, tú eres, tú eres un delfín, o sea, claro, que no vayas a tener, no vayas a tener, en un mundo, exacto, que no vayas a tener, una situación, algún despercance, lo que sea, hasta lo más mínimo, claro, o sea, estamos hablando, de que, yo tengo, toda mi vida nadando, y cada vez que vamos al mar, yo tengo, mi embarcación al lado, con mis entrenadores, y podemos también, eh, va a un médico, o sea, ahí hay un equipo, todo el tiempo pendiente, que está pasando a mi alrededor, y en mí también, y hoy en día, hay muchas personas que, se lo toman un poco la ligera, de una manera un poco, para mí, irresponsable, y se tiran, se tiran, ah, no, que vamos a un grupo, vamos a un grupo de 10, de 15, sí, pero no es igual, como tú sales, un grupo de 10, de 15, que salen a correr, pueden salir 10, 15 a nadar, y dicen, bueno, vamos a llegar a nadar, 3 kilómetros, 6 kilómetros, 10, 15 gente, somos muchos, no me preocupo, tú estás nadando, y tú no ves al otro, tú no sabes lo que le puede estar pasando, el que se quedó atrás, tú no te enteraste, que se quedó atrás, y si te enteraste, para poder ayudarlo, tú no sabes tampoco, si va a poder ayudarlo, y si lo que hacen, es perjudicarte a ti, o sea, es un poco más, más, más complejo, de como la gente, la gente lo ve, la gente lo está viendo de una manera muy sencilla, y eso a veces me preocupa un poco, porque yo soy de los que defiendo, claro que sí, vamos a hacer deporte, vamos a ponernos retos, vamos a superarnos todos los días, cada vez que vayamos, vamos a intentar hacerlo un poco más, pero vamos a hacerlo de una manera responsable, ¿por qué? Porque la seguridad, ante todo, siempre, siempre, la seguridad, ante todo, cualquier nada que yo voy a hacer, cualquier reto que yo voy a hacer, la seguridad mía está, ante todo, no importa, si es, mira, para romper el récord, un récord, lo que sea, si no hay seguridad en mí, si yo no estoy seguro, si yo corro peligro, no se hace, no se hace, mi vida es 20 veces más, 20 veces más, mi vida no tiene precio para cualquier reto, entonces, sí apoyo que se siga, creciendo el deporte, pero también abogo, porque se haga un poco, vamos a ser un poco más responsables, eso sí, creo que debemos empezar a tomar en cuenta. Claro, creo que es un tema también de educación y concientización, aparte de lo que tú realmente estás haciendo, con uno de tus proyectos más interesantes, en los cuales vamos a entrar en unos minutos, pero antes de eso, mi querido amigo Eduardo Canela, tú sabes que yo he, le he dado mucho seguimiento a tus hazañas, a tus travesías, yo recuerdo haber estado, en la piscina del Club Paraíso, cuando estabas terminando tu nado de 24 horas, me acuerdo, estaba lesionado de la rodilla, y realmente quise estar ahí, quise estar en el momento en que se daba, ya ese momento de las 24 horas, realmente fue muy emotivo, para, en Stone, exacto, en la Academia Stone, dirigida por un gran amigo de nosotros, Rafael Miranda, y realmente, me acuerdo que fue un momento, muy emotivo, pero también recuerdo, algo que nunca se me va a olvidar, porque uno siempre piensa, de que los momentos de más emoción, son aquellos que se quedan en nuestra memoria, también recuerdo, haberte visto, emerger del agua, bastante, bueno, afectado por el esfuerzo físico, y lógicamente, los controles estaban en su lugar, como tú muy bien dijiste, todo el tema de salud, y de seguridad, es primordial, ahora, me surge, una interrogante, una, bastante, para mí, siempre he sido bastante curioso, en este tema, particularmente, viendo personas como tú, que se exponen, a esos retos, y esas hazañas, ¿qué, qué te motiva, a exponer tu cuerpo, a los, a los elementos, ¿no? Por tanto tiempo, en este caso, en las aguas abiertas, y, y por distancias tan largas, o sea, ¿qué es realmente lo que te lleva? Yo sé que ya mencionaste un reto, pero, ¿cómo siempre estás buscando, trascender, una hazaña, que ya fue, importante, hacia otra, que todavía es más, como algunas de las que tienes programadas, para el futuro? Mira, es que siempre trato de superarme, a mí mismo, y, y puede sonar, otra vez, un poco cliché, pero, sí, siempre tenemos que tratar de superarme, o sea, si yo nadé, ahora también, si te digo, bueno, nadé 24 horas, muchas veces más cerca me dicen, ¿cómo, que tú nadaste, ¿cuánto fue que nadaste? No, nadé 10 kilómetros, ¿cómo? Pero si tú nadaste de 24 horas, ¿cómo va a ser eso, un cachúo para ti, eso fue súper fácil? No, no es tan fácil, porque sea, que sea menos, no significa que es más fácil, vamos a estar claros, pero yo creo que sí, el tema de quererme superar, cada vez, y hacer un reto, cada vez más ambicioso, y no solamente que tiene que ser más horas, o más lejos, o más distancia, pero sí algo que me rete, y no solamente en la parte deportiva, sino también así mismo, como podemos llevar a algún otro proyecto, porque hay proyectos en donde la parte deportiva, no es la más difícil, ni es la más, incluso ni siquiera es el eje principal, es sencillamente un vehículo, para poder llegar a la otra parte importante del proyecto, que ya sea en la parte social, o como te comentaba ahorita, en la parte de medio ambiente, a veces es sencillamente el deporte, es un vehículo, en donde lo hacemos para llamar la atención, pero ese tema de superarme cada vez, es lo clave, y es lo que me mantiene motivado, y terminando una hazaña, inmediatamente estoy buscando otras, estoy buscando otras que me reten, tanto o igual como la anterior, trato de que no sea menos, porque tú entiendes, también ahí está el tema de la motivación, y también como esa sensación, de que bueno, mira este reto, está bien ambicioso, en la parte deportiva, va a ser difícil, vamos a ver qué nos espera, pero es eso, es eso, el tema de ver hasta dónde está mi límite, o sea, hasta dónde yo puedo llegar, y hasta ahora, no he encontrado el límite todavía, espero tampoco encontrarlo, pero esa parte, es lo que me mantiene motivado, totalmente, totalmente, que bueno, tú sabes Eduardo, que dentro de nuestra vida deportiva, yo siempre digo, que debemos tener un propósito, siempre, sea un propósito personal, una meta exigente, siempre creo, en las metas exigentes, pero alcanzables, que no sea algo, que tú, no, hoy voy a nadar 3 kilómetros, bueno, sabemos que Eduardo Caneda, puede nadar 3 kilómetros, con un solo brazo, pero la realidad, es que realmente, tiene que ser, con el objetivo, siempre enfrente, y yo siempre, como nadador adulto, siempre lo he hecho así, pero como nadador adulto, después de haberme expuesto, a toda esta metodología de metas, es todavía más central, en mi vida deportiva, y siempre considero, que estoy persiguiendo, un propósito, que mis entrenamientos son, le pongo propósito, le pongo inteligencia, y le pongo, énfasis, para poder sacar, ese objetivo adelante, mientras muchas personas, posiblemente, estén nadando, por, vamos a decir, por nadar, sin pensar, lo que están haciendo, a mí siempre me gusta pensar, y estar metido de lleno, en todo lo que estoy haciendo, y en ese sentido, yo sé que eres, un, fiel, defensor, de la causa, medioambiental, del cambio climático, y todo eso, y quiero preguntarte, ¿cómo eso, el ser defensor, de esas causas tan importantes, añade leña, a tu fuego, a tu fuego interno, para continuar entrenando, y al mismo tiempo, promover estas causas, tan importantes, para el, para nuestro, nuestra sociedad de hoy, y el mundo de hoy? Claro, es que mira, ya son más de 10 años, de que empecé, a nadar, a nadar aguas abiertas, nadado, innumerables playas, y cada vez, que yo me tiro al mar, Tomás, no importa, si es una competencia, si es un reto, si es un entrenamiento, cada vez, que yo me tiro al mar, no importa cuál, también no importa, en qué playa, qué bahía, encontramos basura, siempre, siempre, y claro, te voy a ser sincero, al inicio, cuando empezamos, que no estaba también, no estaba en las redes sociales, en su boom, no existía todavía, siquiera Instagram, y eso, no conocíamos tanto, de, 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 qué tan mal estábamos, a raíz que, a raíz que fueron pasando los años, que también vamos, viendo el mundo, de una manera totalmente directa, rápida, nos vamos dando cuenta, de que estamos, o sea, pésimos, pésimos, de que, vamos por el camino, no por el incorrecto, no, 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 es que no debíamos totalmente, no debíamos totalmente, y si seguimos, si seguimos como vamos, no vamos a llegar, sencillamente, que no vamos a llegar, y entonces, me di cuenta, no solamente, de cómo estaba, la situación afuera, o sea, en el, en el, en el campo, o sea, en el mar, sino también, de cómo, la juventud, la ciudadanía, estaba tomando el tema, totalmente, se hacían totalmente ajenas, a lo que estaba sucediendo, totalmente, y tú, hablabas del tema, a personas de mi edad, amigos, familiares, ay, qué chulo, sí, qué bien, me interesa, pero no hacen nada, por, por, por mejorar, no hacen un pequeño cambio, hacen, y no le interesa mucho, también, porque dice, bueno, y eso no me afeite, que eso está allá, yo estoy aquí, yo no tengo una, yo ni voy a la playa, o sea, y lo ven desde ese punto de vista, nada más, y entonces, es cuando yo digo, no, espérate, es que, aparte de sencillamente, ayudar a recoger las playas, a que cada vez que yo vaya al mar, si encuentro basura, me la llevo, las recojo, las saco, claro, eso hay que hacerlo, aquí hay que buscar la forma de empezar, a nuevas generaciones, a que vengan con otra mentalidad, porque, porque ya las generaciones, mías, tuyas, las que nos sigan, las que están más arriba de nosotros, no le están apretando la debida atención, y es difícil, tú venías a educarlo ahora, o sea, muy difícil, no te van a apretar la atención, entonces, yo creo que, donde está el principal objetivo, es en la que viene subiendo, en los niños, y por eso, donde trato más de enfocarme, es de hablarle a los niños, de enseñarle cosas a los niños, de cómo está la realidad hoy en día, porque al final, ¿quién van a ser los afectados? y seguimos como vamos, son ellos, son los hijos tuyos, los hijos míos, entonces, a ellos, ya nosotros estamos recibiendo, claro, una parte bien fea, pero, quienes van a estar peor, si seguimos como vamos, son ellos, entonces, yo nada más tengo que hacerlo, por todo ello, también tengo que hacerlo, incluso hasta por mis hijos, o sea, tengo que verlo un poco más allá, entonces, trato de enfocarme siempre, en lo que es la juventud, y mientras más pequeños, mucho mejor, e increíblemente, tienen, le prestan mucha atención al tema, o sea, he tenido la oportunidad, de ir a muchos colegios, principalmente, hablarle de este tema, a niños de 10, 11, 12, más, él hablaba hasta, de niños de 4 y 5, otro día tuve una conferencia, con unos niños, de un colegio, aquí a través de eso también, eran de así, de un grupo de 4 y 5 años, y otro grupo era de, creo que de 7 y 8, o 8 y 9, una cosa así, e increíblemente, Tomás, esos niños, estaban sumamente atentos, a lo que está sucediendo, conscientes de lo que, del mal, que le hacen las botellas plásticas, que le hacen la funda, que le hacen los, los pedacitos de plástico, en el mar, o sea, muy conscientes, de botar la basura, donde, de recogerla, de la playa, de no llevarla, también a la playa, y por lo menos, ahí me hacen sentir, un poco con esperanza, porque yo digo, bueno, esta realidad, es la generación, que yo quiero, que tenga esta mentalidad, que tenga esta mentalidad, ya a lo viejo, difícil de lo pueda cambiar, o sea, es muy difícil, la yo coger ahora, en la institución, y que también, he tenido la oportunidad, de ir a empresas, hablar de este tema, y le interesa, pero hace menos, hace menos, entonces, cada vez que yo iba al agua, y que yo voy al agua, y encuentro, el desastre que hay, yo dije, no, espérate, yo tengo que hacer algo, y a través del deporte, yo entiendo que, a través de, incluso, de este deporte, de mi deporte, algo abierta, qué mejor, eh, vía, para poder canalizar, este tema, y levantar la bandera, y ser un abanderado, de este tema, y yo, bueno, si nadie lo va a hacer, vamos a tratar, vamos a hacerlo nosotros, y mira, hay muchas personas que sí, te hablan del tema, eh, y lo comunican en las redes, y lo comparten, y se mira esto, y todo, y te enseñan, pero, mi pregunta es, qué están haciendo, qué se está haciendo, qué tú haces cada uno, qué está haciendo cada una de las personas, eh, para mejorar eso, para mejorar eso, o sea, y no es sencillamente, es compartirlo, claro, qué bueno que lo compartas, y, y, y lo aplaudo, pero, qué tú estás haciendo, y con esto no digo, que hay que ser extremista, porque, yo, como, ¿quién sería una persona extremista? El que me viene y me dice, Eduardo, entonces, ¿qué tú entiendes? eh, hay que, hay que quitar el plástico, de lleno, y que no salga nada de plástico, no, el plástico, por ejemplo, el plástico, sí, es uno de los mayores, eh, de lo que más mayor le hace al, medio ambiente, pero también, es un mal necesario que tiene la humanidad, hay muchas cosas, que, el plástico ha ayudado, a, a, a mejorar en nuestra vida, muchísimas cosas, ahora, hay plásticos, de un solo uso, por ejemplo, que no son necesarios, y entonces, eso sí, yo trato de, de, de no, de no utilizarlo, pero tampoco, no soy de los que digo, de que, bueno, mira, elimíneme, todo lo que son, eh, vasos plásticos, en toda la institución, tienen que ir al PAS, hay que ir de una manera también, gradual, porque, al ser humano, tú no puedes ir un sopetón, tampoco, hay que ir enseñando, y, y, y metiéndole un chip, porque también, todo es cuestión de costumbre, tú estás acostumbrado, en todos los días, a pararte a comprar una botita de agua, tú vas a seguir haciendo, ahora, tú empiezas acá, dices, bueno, vamos a ver, voy a comprar, voy a comprar un pote, de agua como este, y me llevo mi pote todos los días, mira, eso uso y costumbre, todo el tiempo, todo el tiempo, oye, y tú dices, bueno, eh, hay, tú estás aportando, aunque sea listo, pero tú estás aportando, entonces, eh, sí. Y además, Eduardo, algo muy importante, estás difundiendo el tema, estás influyendo en la vida de otras personas, la gente se está tomando como ejemplo, y eso, básicamente, está ayudando a que el mensaje, afecte la vida, positivamente la vida de otras personas, y esas personas están, siguiendo tu liderazgo, y tomando acciones, que por pequeña que sean, como granito de arena que sean, contribuyen a hacer que el mundo sea un poco mejor. Claro, es algo doble, lo que yo trato de hacer con el deporte es algo doble, trato de hacer un nado, claro, relevante, en donde pueda también motivar a personas, y ver, de que también los retos, cuando tú te los propones, lo puedes lograr, pero también, llevamos el mensaje, o sea, es que sea doble, no solamente, como te decía ahorita, de que el deporte, es sencillamente, hacer un nado, por hacerlo, no, vamos a hacer un nado, pero que traiga consigo, una razón, y si es una razón social, mucho mejor, si podemos apoyar en algún momento, una fundación, de niños, que necesitados, pues se apoyen eso, si en otro momento es, el tema medioambiental, excelente, pero de que siempre, todos los nados que hacemos, todos esos retos, muchas veces, para establecer un récord, o romper un récord, pero siempre traen consigo, algún mensaje, o enfocado, en alguna, en alguna obra de bien social, excelente, excelente, y coméntanos un poquito, sobre tu proyecto, entiendo que se llama, Abrazadas Limpias, y evidentemente, hay travesías muy importantes, que atadas a ese proyecto, coméntanos un poquito, cómo nace tu proyecto, Abrazadas Limpias, ya sabemos que tiene, relacionados con el tema, del ecosistema y medioambiental, pero, ¿quiénes están apoyando, ese proyecto tuyo, y cuáles son las travesías, y hazañas que pretendes, embarcarte, en los próximos, en los próximos meses, tal vez el próximo año, para seguir difundiendo, este mensaje maravilloso, sobre el cambio climático, y el impacto medioambiental? Mira, el proyecto Abrazadas Limpias, surgió en el año 2019, o empezó, surgió un poco antes, pero lo empezamos a llevar a cabo, en el año 2019, en donde consistía, en realizar, varios nados, en los puntos más importantes, del país, tanto en la parte norte, en la parte sur, en la capital, en la parte este, y en la parte noreste, también, del país, en donde íbamos, vamos a hacer, o hemos hecho, ya hemos hecho una parte, varios nados, en donde cruzo, de un punto a otro, distancias también, un poco relevantes, dentro también, dentro de las actividades, que se hacen, se dan charlas, previas, en colegios, se estuvo yendo también, a empresas, y dentro del mismo, el día del nado, pues, mientras yo voy nadando, un grupo de voluntarios, a la playa que yo vaya a llegar, realizan lo que es, una limpieza de playas, y bueno, pues ya, lo hemos hecho, en diferentes ciudades, que pasa, el proyecto abarcaba, prácticamente, todo un año, por el tema, de que, eran seis locaciones, y no, que eran fáciles, el último que hicimos, lo hicimos ahí, en Puerto Plata, en donde crucé, desde Sosúa, hasta el pueblo de Puerto Plata, para allá, Camacho, específicamente, ahí fueron alrededor de 25 kilómetros, un nado, súper demandante, difícil, o sea, las condiciones del mar, bueno, horrible, de verdad, uno de los nados, más complicados, en la parte técnica, que hemos tenido que hacer, porque, te estoy diciendo, de que las primeras, tres horas, fueron bien, relativamente, pero, las últimas dos horas, fue para recorrer, los últimos, cinco, siete kilómetros, y era que, estamos hablando, de que no avanzábamos, las corrientes, estaban tan fuertes, y el oleaje, principalmente, también, que no avanzábamos, pero, ya logramos completar el nado, se hizo también, una gran recogida de playas, una cosa inmensa, de verdad, el pueblo de Puerto Plata, se votó, con eso, nos apoyó ahí, bastante, y también, lo hicimos, en Palmar de Ocoa, crucé la Valle de Ocoa, desde Asua, hasta Palmar de Ocoa, y así, hemos ido cubriendo, ciertas locaciones, pero, al llegar la pandemia, en el 2020, pues, nos interrumpió, no solamente el proyecto, interrumpió todo, lo mismo entrenamiento, yo paré, casi, seis meses, hasta que volvieron a abrir la piscina, y eso, entonces, el proyecto se vio, se vio interrumpido, y entonces, además de todo, donde yo me estaba más enfocando, a través de mi fundación, que se llama Fundación Aguas Abiertas, era de poder ir, a las escuelas, a los bajos recursos, también a los colegios, hablar de este tema, a los jóvenes, que es donde quiero más enfocarme, claro, sí, yo sigo entendiendo, de que hay que hacer, de que hay que seguir, hay que seguir limpiando, hay que hacer limpieza de playa, pero yo entiendo también, que lo que se debe, es no ensuciar la playa, para que no tengamos que ir, ni siquiera, a limpiarla, ¿te entiendes? entonces, estábamos muy enfocados, en este tema, y nos quedaron, ciertos nados pendientes, no lo quiero revelar todo, porque hay ciertas cositas, que entiendo, de patrocina, y eso, que no, no hemos concretado, y no ha sido fácil, el tema del apoyo, no ha sido fácil, por lo mismo que te comentaba, porque, no siempre las marcas, dicen que sí, que sí, que estamos apoyando, lo que es el medio ambiente, y eso, pero, a la hora de la verdad, dicen, ok, mira, sí, vamos a ponerlo, lo dejamos para después, o sí, en el próximo nado, te apoyamos, entonces, eso ha sido también, una batalla, que son de las cosas, que lleva esta carrera, o sea, yo creo que la parte más fácil, es la que es en el agua, en el agua, porque en el agua, lo controlo yo, yo controlo lo que pasa en el agua, de mí depende, de que si yo puedo cruzar, o no, de mí depende, de la siguiente abrazada, que yo voy a dar, ahora, todo lo otro, de que se pueda hacer, el nado, que se pueda financiar todo, las embarcaciones, el equipo, los entrenamientos, y todo, esa parte, y que también, que se difunda también, esa parte yo no la controlo, entonces, siempre es, la parte más, más difícil, y, lamentablemente, las que más excepciones no trae, y también, pero que si fuese por eso, yo lo hubiera dejado, o sea, yo creo que el primer año, lo hubiera dejado, el primer año, porque, el tema de las empresas privadas, ahora mismo, y más, ahora mismo, con el tema de, de la pandemia, están apoyando mucho menos, ha sido, ha sido bien complicado, bien complicado, pero Dios mediante, vamos a poder, retomarlo, lo único que le hemos dado, le estamos dando un pequeño giro, a todo lo que, es el mensaje, que estamos intentando fundir, por este mismo tema, porque, la pandemia ha hecho, que nos reinventemos, no solamente, en las empresas, y las marcas de productos, sino yo creo que todo en general, hemos tenido que irnos reinventando, para ser más atractivos, y bueno, que alguien lo quiera consumir. Seguro, y por suerte, que eres nadador, y por lo tanto, eres resiliente, y perseverante, eso, lo tienes a tu favor, y lo tienen en contra, las empresas, porque, tú no te das por vencido, y realmente, realmente es algo, que te distingue bastante, y cuéntanos un poquito, de cuáles son aquellas, las respuestas, que te hacen sentir, y que te animan, a decir, no, nosotros tenemos, que seguir haciendo esto, porque si nos vamos, solamente por las adversidades, y por las negaciones, tal vez de apoyo, como tú dices, lo pudiste haber dejado, hace tiempo, pero, hay respuestas positivas, que te da la sociedad, que te dan los niños, los jóvenes, cuáles son esas, que te mantienen, trabajando, hacia, que este proyecto, siga avanzando, mira, yo siempre, como tú decías ahorita, yo trato siempre, de ponerme un objetivo, cuando estoy, cuando me marco, una gran meta, hay pequeños objetivos, que siempre trato de cumplir, pero, siempre lo hago tratando, claro, de tener un impacto, positivo, en la sociedad, tanto de los, principalmente, en los jóvenes, niños que son, son los que mejor feedback, incluso me dan, cuando yo puedo ir, a los colegios, a dar charlas, también hablando ya, de la parte deportiva, el feedback que tú tienes, de ellos, de cómo lo impresionas, que te dices, wow, y cómo tú daste 24 horas, pues yo voy a hacer eso, yo quiero hacer esto, lo otro, o sea, o que me hacen preguntas, si practican otro deporte, que yo, yo juego fútbol, yo quiero entrar, al equipo, de tal sitio, cómo tú crees, que yo puedo hacer, o sea, esa comunicación, que tengo siempre, con los jóvenes, con los niños, esa yo creo que, realmente, la motivación, número uno, no solamente mía, sino yo creo que, del equipo completo, o sea, del equipo completo, cuando realizamos, también, una travesía, todas las personas, que van a verte, que van, van a verte por ir a vernos, van a verte por apoyarte, porque quieren que tú lo logres, porque se sienten, aunque no hayan ido un solo día, de tu entrenamiento, a verte nadando, pero el día del evento, se sienten parte del equipo, se sienten parte importante, de lo que tú estás logrando, y, ponen toda su fuerza, porque tú lo logres, entonces, yo creo que ahí, que está, el pequeño regalo, o pequeño no, el gran regalo, que te da, este, este deporte, principalmente, en lo que es, aguas abiertas, ese cariño, y además de todo, cuando, no solamente, gente que, de la calle, que uno no conoce, sino, familiares de uno, con un familiar tuyo, un tu hermano, un primo, te dice, oye Messi, tú fuiste nada 24 horas, yo puedo lograr tal cosa, yo voy a hacerlo, aunque no sea del ámbito deportivo, que sea solamente del ámbito personal, pero se siente motivado, entonces, esa parte, que tú puedes, motivar, y aportarle al otro, de una manera positiva, no tiene comparación, no tiene comparación, exactamente, y el motor, el motor, de tú todos los días, poder ir a la piscina, te dice, bueno, estoy aquí en la piscina, estoy solo, tengo frío, tengo sueño, está de noche, es complicado, tener ese momento ahí, pero, tú sabes que, lo que tú estás haciendo, va a impactar, va a impactar, positivamente, en otro, entonces, tú sabes, que lo que tú estás haciendo, vale la pena, que lo que tú estás haciendo, le brinda algo positivo, al mundo, a la sociedad, y el deporte, lo que más brinda, son valores, y es, lo que más ahora mismo, lo estás haciendo, nos falta como sociedad, exactamente, tú sabes, Eduardo, que, oyendo todas las, aristas, en la cual se mueve, tu proyecto, o lógicamente, es un proyecto, que no se detiene, es un proyecto, que sigue creciendo, que sigue expandiendo, que va captando, y va evolucionando, a través de, las necesidades, que haya, las oportunidades, realmente, que haya, para difundir el mensaje, cuáles son aquellas cosas, que tú estás, obviamente, hay nados, como mencionaste, que no puedes revelar, todavía, pero cuáles son aquellas cosas, tal vez a nivel de fundación, tal vez a nivel personal, tal vez a nivel de equipo, la cual estás apuntando, qué te gustaría hacer, en los próximos meses, cómo te gustaría, que todo este proyecto, se volviera, a dinamizar, qué tipo de, las personas, que nos van a escuchar, que esto no tiene que ser, este, como te dije, este programa, no solamente se escucha, en nuestra tierra natal, de la República Dominicana, se escucha, en toda Latinoamérica, tuve la oportunidad, en un momento, de entrevistar, a la gran atleta, de Aguas Abiertas, también, que es miembro, del salón de la fama, de la natación, de ultradistancia, Nora Toledano, y nos habló, muchísimas cosas interesantes, sobre su proyecto, y cómo se llama, y todas las cosas, que ella pretende hacer, cómo tu proyecto, a través de, esto, de la, de la natación, de ultradistancia, de Aguas Abiertas, va, piensas que va, a evolucionar, en el futuro. Mira, yo siempre le tengo, uso mucho un lema, uso dos, muy a menudo, en lo que es la parte, del proyecto, de Abrazadas Limpias, es el de que no podemos, subestimar, los pequeños cambios, por más pequeños cosas, por más pequeños cosas, más pequeñas que tú haces, y tú dices, bueno, esto no, no, no te impactando mucho, olvídate, tú te impactando de una manera positiva, y en este caso, sea en el medio ambiente, y el lema mío, que siempre lo utilizo, incluso, que así se llama mi conferencia motivacional, de Never Stop, de Nunca Te Detengas, o sea, yo sé que esto, no solamente en el deporte, o sea, el deporte es ultradistancia, y yo sé que todos los proyectos también aquí son de ultradistancia, o sea, yo me pongo ahora mismo, tengo, sin mentir, me siento todos los días, y digo, ok, déjame ver, ¿por dónde es que vamos a empezar? No ha sido de una manera fácil, porque como te he dicho, las cosas han cambiado mucho, la misma forma que yo utilizaba antes, para poder tocar puertas, y demás, ya no es la misma que se está utilizando ahora, pero cuando, con el tema de, como estamos evolucionando, y como entendemos que podemos, tocar, empezar a tocar, es seguir enseñando qué está sucediendo a nivel, en este caso, a nivel nacional, porque el proyecto, sí, ahora mismo se está llevando solamente a cabo, pues a nivel nacional, y para poder hacer eso, sé que el reto que tenga que hacer, el reto que voy a hacer, que tengo por lo menos en plan es hacer, tiene que ser algo que llame mucho la atención, mucho la atención, ¿por qué? Porque quizás, el tema medioambiental, no es el que más atención ahora mismo se le está prestando, quizás por la misma pandemia, le quitó importancia al tema medioambiental, medioambiental, pero yo sé que con un proyecto deportivo, en donde podamos promocionarlo de una manera eficiente, principalmente, vamos a poder escalar, a llevar el tema medioambiental, entonces, el próximo proyecto deportivo que yo voy a hacer, sé que es un evento sin precedentes, totalmente a nivel nacional, y también a nivel mundial, porque no va a ser algo bien sencillo, Dios me dice, no te digo ahora exactamente cuál es, porque estamos todavía sentando, todavía incluso con el mismo Augusto, tengo que sentarme a explicarle ciertas cosas que yo quiero que hagamos, pero es haciendo cosas que nunca se han hecho, literalmente, o sea, aquí hay que empezar a hacer cosas que nunca se han hecho para poder obtener eso, que tú tanto deseas, eso es. Claro que sí, y Eduardo, la verdad que, escuchar toda esta historia tuya, y cómo estás queriendo impulsar causas que son realmente para el bienestar, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, es para mí una gran satisfacción poder haberte tenido aquí, escuchar todas esas anécdotas, escuchar cómo has crecido, desde nadador infantil, nadador juvenil, nadador de hojas abiertas, y realmente todo, básicamente una empresa, de varias, que tiene varias aristas, y que quiere contribuir al bienestar social, de verdad que te agradezco muchísimo, estoy seguro de que este podcast, hay muchas personas que van a comentar, van a tener comentarios muy positivos sobre ello, y básicamente vas a inspirar a muchas más personas, mucho más allá de las aguas de las playas dominicanas. Sí, seguro que sí, no, la verdad, nada, o sea, mi historia, lo que trato de eso mismo, es de poder enseñar a la persona de que, aunque tú no creas que tú tienes unas grandes condiciones, principalmente físicas, porque como te digo, yo no sé que tengo esas grandes condiciones, de condiciones físicas, como nadador, pero sí, creo en mí, creo en muchas cosas que yo sí puedo lograr, creo también en el equipo que tengo, confío plenamente en ello, y sé que cuando tú trabajas, con respeto, principalmente respecto hacia el deporte, honestidad, y suma, y muchísima perseverancia, se consigue lo que tú quieres en el mundo, y yo soy un ejemplo, o sea, hay cosas que tú dices, no, wow, eso está sumamente difícil, vamos, yo sé que podemos, y le pregunto inmediatamente a Augusto, para solamente corroborar, Augusto, ¿tú crees que sí que podemos? Podemos, vamos, vamos a dar, cosas que tú dices, bueno, nada 24 horas, pero nada 24 horas, eso es algo imposible, vamos a ver, vamos a, vamos a desmontar eso, y hasta que, luego podamos lograr. Las cosas bien pensadas, siempre salen bien, Eduardo, y yo creo que lo que ustedes están haciendo, tiene muchísimo valor, para nuestra sociedad, aquí en la República Dominicana, y para el mundo entero, así que te agradezco muchísimo tu tiempo, estás, esta es tu casa, este es tu espacio, cuando quieras realmente difundir, cualquier información sobre tu proyecto, los nados que vienen, te dejamos las puertas, excelente, completamente abiertas, y puedes utilizar, todo, todo el, lo que este programa, el alcance de este programa, para que puedas difundir ese mensaje. Muchísimas gracias Tomás, y de verdad, sumamente contento, por, principalmente por esta, esta buena iniciativa, que tú tienes de, de este podcast, tú eres de los, de los mayores impulsores, de la natación dominicana, y de verdad, que te agradecemos, no solamente yo, todos los nadadores, yo sé que te agradecemos mucho, lo que tú, no solamente lograste, en tu, en tu juventud, sino también lo que has logrado, como nadador máster, donde todos te admiramos, tú eres una, tú eres una leyenda, de nuestra natación, y con este podcast, pues entonces, no dejas morir, lo que es, este deporte que tanto amamos, así que, de corazón, te lo agradezco muchísimo, y todo, para mí, todo un honor, poder, eh, haber compartido, este rato contigo, y con todo lo que nos van a escuchar, que, espero que, hayan disfrutado, de esta conversación, y que todavía hay muchísimas cosas, que podemos seguir, eh, contando, de, de anécdotas, pero, con esta, yo sé que van a, a estar bastante complacidos. Así es, así es, así que, te veremos en el agua, como dice, como decimos, Eduardo, así es, y espero que eso sea muy pronto, así que, te deseamos un, una excelente semana, una excelente noche, y ya nos, estaremos en contacto, para una próxima ocasión. Perfecto, nos vemos pronto. Ok, gracias. Hablar con personas como Eduardo, te animan a hacer tuya la causa que ellos están impulsando. Habiendo practicado en el pasado otras disciplinas acuáticas en el mar, entiendo lo serio que es el tema medioambiental en la tierra que me vio nacer, pero también sé que en muchos de nuestros países en Latinoamérica, la situación es igual o peor que en mi país. Por esta razón, todos debemos ayudar a mantener este tema en la palestra mundial. Como menciona Eduardo en esta entrevista, debemos entender que la magnitud de lo que está sucediendo pudiera tornarse en una situación catastrófica para las generaciones venideras. Si no ponemos de nuestra parte, nuestros hijos pudieran vivir en una época en la que las bellezas naturales de hoy que nosotros podemos disfrutar sean para ellos inaccesibles. Eduardo, siempre es un placer conversar contigo. Sumergidos en la natación apoya tu causa, y queremos dejar abierto este canal para que el mensaje del cambio climático y la situación medioambiental llegue a muchas personas más, tanto en nuestra República Dominicana como en toda la comunidad de la natación latinoamericana. Si quieres seguir escuchando sobre los esfuerzos que están haciendo atletas como Eduardo para mantener en la conciencia social causas como el cambio climático, suscríbete hoy mismo a este podcast. Al hacerlo recibirás una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio. Mi compromiso con la natación de nuestra región es total. Por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la natación latinoamericana tenga un mejor futuro, uno que nos lleve el lugar que nos merecemos en la natación mundial. Tu sintonía es la principal razón por la que seguimos produciendo este espacio semana tras semana. Por esto queremos mostrar nuestro agradecimiento, trayéndote estupendos invitados que te motiven y empujen a mejorar dentro del deporte que más amamos. Invitados como el próximo que tendrás el placer de escuchar en el próximo episodio de este, tu podcast sumergidos en la natación. Gracias. Gracias.